Bueno, es evidente que es peor para ellos, que son los que estaban jugando esa competición. Bueno, nunca sabes. Contra estos equipos no sabes si cuando están heridos son más peligrosos o cuando están bien son más peligrosos. No lo sabemos. Simplemente sabemos que va a ser un partido muy difícil, que es el mejor equipo de la Liga porque la clasificación lo demuestra y sabemos de sobra que tenemos que rozar la perfección para sacar los tres puntos. ¿Un partido marcado para la afición, para los jugadores también, no? Sí, a ver, es evidente que no lo voy a esconder. Yo como Navarro y como aficionado 2 a 1 antes de subir al primer equipo siempre era un partido especial por el ambiente que se vivía y bueno, está claro que nos llega también en un buen momento porque estamos en una posición privilegiada y sabemos de sobra que podemos plantarle cara al Madrid, que sabemos que el partido va a ser muy complicado pero que con nuestras armas podemos hacer algo bonito. ¿Por dónde puede ir el partido? ¿Vean los problemas de siempre? ¿Por el hecho que sea el Madrid hay que cambiar algo? No, yo creo que no hay que cambiar... Bueno, siempre hay pequeños matices en función de contra quién juegas que el míster puede incidir más en unas cosas o en otras, pero es evidente que cuando nosotros estamos al 100% y hacemos lo que sabemos hacer muy bien, pues creo que estaremos mucho más cerca de ganar. Siempre creo que es importante fijarse en el rival, pero yo siempre lo he dicho que creo que es mucho más importante fijarnos en nosotros, estar centrados en lo nuestro y a partir de ahí seguro que las cosas salen mejor. ¿Qué es mejor? ¿Jugar arriba? ¿Esperarles? ¿Contarles? La verdad que no lo sé, el domingo lo veremos. ¿Y todo el taller te gustaría que haga Marcelo o a Messi? Me gustaría jugar, eso es lo primero porque nadie me lo asegura y segundo, el que juegue son jugadores jugadores de muchísimo nivel, jugadores de, bueno, que se decía antes de los galácticos y esas cosas, pues al final son jugadores que si están ahí es por algo y juegue cualquiera de los dos o alguna vez ha jugado Nacho, juegue el que juegue, siempre va a ser difícil. Bueno, si te soy sincero, yo no miro más allá del partido más inmediato, pero sí que es verdad que sé lo que tenemos estos próximos partidos y es evidente que va a ser muy complicado, pero bueno, creo que este equipo ha demostrado que si estamos en primera es porque lo merecemos, que si estamos con 28 puntos creo que también es porque lo merecemos y que más allá de todo eso simplemente tenemos que seguir demostrando que somos un buen equipo, que somos una buena plantilla, que queremos seguir otro año en primera y más allá de todo eso creo que pensar en el siguiente partido que no sea el de este domingo sería un error. Bueno, llevan una semana solo con nosotros, la verdad que llevan poco tiempo, pero sí que es verdad que han venido los dos con muchísimas ganas, además son dos jugadores que no estaban jugando mucho y bueno, en el caso de Enrique es un jugador ya muy veterano que es evidente que a su edad está deseando disfrutar del fútbol y además lleva un par de años rindiendo a buen nivel y en el caso de José pues parecido pero al revés, aunque suene un poco raro porque las ganas también las tiene pero es un chico joven que tiene mucha proyección y bueno, estoy seguro que nos van a aportar muchísimo los dos de cara a todo lo que nos queda, son jugadores diferentes a lo que teníamos y seguro que nos van a venir muy bien. A ser nosotros mismos, bueno, también disfrutar de estos partidos que al final cuando eres jugador profesional quieres jugar en la máxima categoría y quieres jugar este tipo de partidos contra jugadores que juegan las competiciones más importantes que hay en el mundo del fútbol y bueno, demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de pelear contra cualquier rival y bueno, también tenemos ganas de volver a demostrar que llevarse algo del salario es muy difícil y que en casa nos sentimos más cómodos, que también disfrutamos y que bueno, que vamos a darlo todo por conseguir tres puntos porque nos hacen falta y es evidente que valen lo mismo sea el rival que sea. ¿Has dicho que van a sacar las entradas, no ha confirmado si va a animar, si no va a animar? No sé si quieres lanzar algún mensaje. No, había leído algo pero bueno, es algo que al final ellos tendrán sus razones, su manera de intentar conseguir algo puede ser de esa manera, ellos están en todo su derecho pero bueno, simplemente si se puede decir algo es que necesitamos a todo el mundo, que sabemos que tenemos la mejor afición con mucha diferencia yo siempre lo he dicho y lo pienso de corazón y bueno, el domingo quizás es un partido que más si cabe necesitamos el apoyo de todo el mundo porque habrá momentos difíciles que siempre se ha visto que con esta afición, pues bueno, sacas un poquito más de fuerzas cuando parece que no las hay. ¿Y si es que sea un partido caliente? Bueno, caliente, creo que quizás no porque si el partido es caliente se puede llevar a un terreno que no nos gusta, pero sí un partido intenso, un partido con espacios, que podamos ser una vertical que es lo que nos gusta y más allá de todo eso, que haya un ambiente bonito, que creo que el club está en un momento que tenemos que disfrutar, tanto jugadores como afición y que creo que es importante verlo de esa manera.